Segunda de Timoteo 3 Quiero decirle a los hermanos que han pedido que hacer de la campaña de las damas que ya hemos entregado casi todo pero que nos faltan algunos y estamos trabajando en eso para el martes poder ya entregarle a todos quedó precioso hermano, los que lo han visto ya se han gozado, precioso, gloria al nombre del Señor y claro que verdad no podemos, algunos nos han dicho hermano, pero que yo quisiera esta parte completa pero es que no se podía grabar todo completo porque hubiéramos hecho un cassette como de 20 horas imagínense, entonces pero eso si tomamos a todos y cada uno de los que participaron en una parte y quedó bien lindo, alabanza al Señor de gloria lo único que pusimos casi completo en todos los himnos fue el coro porque el coro era la sorpresa y la culminación de la, aleluya, bendito sea Dios Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículos 14 hasta el 16, 17 y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra aleluya oremos amados Padre te adoramos y te bendecimos te damos gracias por tu preciosa palabra Señor aleluya tu palabra Dios mío es la verdad y nosotros creemos aleluya en tu palabra Señor yo te suplico que nos concedas la bendición gloriosa de que nos des el mensaje aleluya Padre por la unción de tu Espíritu Santo el mensaje tiene que descender de ti para nosotros Señor aleluya no puede venir de mi corazón Padre porque entonces no sería el mensaje tuyo para tu pueblo Padre tú sabes que esta iglesia te necesita y que yo te necesito Señor danos tu palabra buena Señor amado alimenta nuestras almas con ese pasto verde y fresco de tu palabra Señor amado danos ese pan de vida que nosotros necesitamos Señor y recibe tú toda la gloria y toda la honra pues a ti solo pertenecen amén amén pueden sentarse queridos hermanos gloria al Señor aleluya amados míos la Biblia es una guía espiritual gloria a Dios es un libro esencialmente religioso y que no intenta presentarse como un libro científico sin embargo la Biblia y la ciencia no se contradicen un famoso escritor Betes dijo que el problema, el conflicto entre la Biblia y la ciencia era producto de la confusión mental que sufre el hombre alabados el nombre del Señor y antes bien los descubrimientos científicos y tecnológicos lo que hacen es comprobar cada día más que la Biblia tenía razón sea Dios bendito para siempre y por supuesto yo quiero hablar hoy de la verdadera sabiduría que Dios nos dio alabados el nombre del Señor para ser salvos gloria a Dios porque la gente quiere ser sabio para discutir con los demás la gente quiere ser sabio para saber más que los demás alabanza al Señor pero Dios nos da sabiduría para ser salvos en Cristo Jesús a su nombre sea la gloria y la honra para siempre aleluya y amados míos prueba de que la Biblia aunque como dije no es un libro de ciencia ni tampoco pretende serlo pero hay mucha ciencia en la Biblia hermanos y vea usted que cuando hablamos de sabiduría de la sabiduría de Dios alabados el nombre del Señor sabiduría es ciencia hermanos sinónimo de ciencia verdad que si y más de conocimiento de entendimiento de prudencia todo eso es la sabiduría alabados el Señor y en la Biblia aunque no es un libro de ciencia hay ciencia así como no es tampoco un libro de poesía pero hay poesía y de la mejor porque mire todavía no han no han escrito una oda como el Salmo 23 sea Dios glorificado para siempre no ha habido todavía poeta que se puede inspirar para escribir un Salmo como ese gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre aleluya ese es el poema mejor del mundo entero hermano el Salmo 23 hasta los niños se lo aprenden de memoria gloria a Dios por la bendición que hay en el verdad que es lindo hermano y cuantas veces no te ha ayudado aleluya oh gloria al maravilloso nombre del Señor para siempre aleluya y amado y hay de todo hay historia aunque la Biblia no es un libro de historia pero hay historia pero la Biblia pero la Biblia es un libro esencialmente profético una tercera parte de toda la Biblia es profecía alabado sea Dios y allí sobre todo está la sabiduría de Dios y lo bueno es que esa sabiduría de Dios está al alcance de todo aquel que conoce las sagradas escrituras bendice alma mía Jehová aleluya así es que viene la sabiduría amados míos conociendo las sagradas escrituras el apóstol le dice a Timoteo alabado sea pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido de modo que la formación la formación religiosa de Timoteo había dependido de otras personas principalmente de su madre y de su abuela de Eloida y de Eunice bendito sea Dios y del apóstol Pablo quien lo tomó a su cuidado alabado sea Dios y lo instruyó en el camino y vino a ser como su padre espiritual bendito el nombre del Señor oiga bien hermano como dije la Biblia es un libro donde está la sabiduría de Dios y es hasta hasta gracioso pensar en ciertas cosas en ciertas cosas que los hombres han venido a descubrir después de quemarse las pestañas por muchísimos años hermano y algunos han investigado 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 hermano y han muerto sin descubrir lo que querían cuando ya la Biblia lo decía hacía rato sea Dios glorificado para siempre mire tal fue el caso hermano de la presión atmosférica alabanza al Señor de la Gloria Copérnico y Galileo se la pasaron estudiando y haciendo experimentos para descubrir si el si el aire tenía peso y Galileo hizo experimentos bien profundos y murió sin lograr descubrir al fin si el aire tenía o no peso y en el siglo 17 otro científico llamado evangelista Torricelli que fue discípulo de Galileo el llamado padre de la ciencia descubrió la presión atmosférica al fin oiga usted todo el trabajo hermanos se necesitaron la vida de tres científicos para poder descubrir una cosa que Job la sabía hacia rato alabados del Señor de la gloria para siempre no es maravilloso eso hermanos si hubieran preguntado a Job pues Job le hubiera dicho sencillamente alabado el nombre del Señor el que el que da peso al viento Job 28 25 ya está mire que sencillo era pero aunque la Biblia lo decía ellos querían descubrir porque no creen a la Biblia bendito sea Dios pero la Biblia y la ciencia no se contradicen hermanos y ha habido muchísimas cosas podemos hablar también de la redondez de la tierra Cristóbal Colón se sentaba en el muelle y por deducción porque él veía que los barcos no aparecían de golpe sino que iban apareciendo primero el palo mayor y luego iba apareciendo entonces él dedujo pues que venían desde abajo porque en ese tiempo se creía que la tierra era plana bendecidos a Dios pero él hablaba de la redondez de la tierra y se reían de él y le llamaban loco bueno si hubieran leído la Biblia y le hubieran preguntado al profeta Isaías nunca hubieran llamado loco a Cristóbal Colón por esa teoría acerca de la redondez de la tierra porque Isaías bien claro que dice en 40.22 y habla dice él está asentado sobre el globo de la tierra alabanza al Señor de la gloria así que no era idea de Cristóbal Colón Dios había hecho la tierra redonda y lo decía en la palabra pero la gente no lo quería creer alabanza al Señor de gloria porque la gente quiere leer toda clase de libros creyendo encontrar la sabiduría y la sabiduría está en la palabra de Dios bendice alma mía Jehová para siempre los antiguos por ejemplo enseñaban que la tierra era sostenida por grandes monstruos o también enseñaban algunos muchos en la antigüedad que descansaba sobre los hombros del legendario Atlas ¿te ha oído esa historia? alabanza al Señor de la gloria pero si le hubieran preguntado a Job Job les hubiera dicho la tierra está asentada sobre la nada bendito sea el nombre maravilloso del Señor y así es que está suspendida sobre la nada bendito sea el nombre de Cristo para siempre no es maravilloso el Señor aleluya muchos trabajaron para venir a descubrir también la acción aerotelúrica de las aguas es decir ¿por qué llueve? ¿por qué se forman esas nubes allá arriba? no lo sabían investigaron investigaron y pasaron muchísimos años para venir a descubrir que las aguas se evaporaban y se condensaban en nubes y luego llovía esa misma agua sobre la tierra si le hubieran preguntado a Job él lo hubiera dicho muchachos si Jehová ata las aguas en paños alabado sea Dios ata las aguas en nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas alabado sea a Dios y el profeta Amos le hubiera añadido aleluya él llama las aguas de la mar y las tira sobre la tierra bendito el nombre maravilloso de Cristo para siempre no es grande Dios hermano no es este libro maravilloso alabado sea el nombre maravilloso del Señor no hay conflicto entre la palabra de Dios y la ciencia el conflicto está en la confusión del pensamiento humano amados míos mire el caso el caso de Jonás por ejemplo hasta hace poco la gente se reía del hecho de que Jonás fue el que tragado por un gran pez se burlaban y se reían de los mensajeros que predicaban del mensaje de Jonás hermano pero hasta que no hace mucho en este mismo siglo se cayó un marinero que estaba pescando ballenas en un ballenero fue tragado por una ballena y 18 días más tarde cazaron la ballena y cuando la descuartizaron lo encontraron vivo todavía en una cavidad que las ballenas tienen en la cabeza que ahí guardan aire para sumergirse bendecidos el nombre maravilloso del Señor y 18 días más tarde ese hombre estaba vivo porque cuando las ballenas tragan una presa demasiado grande que no la pueden engullir la lanzan a esa recabra que tiene como 2 metros de ancho por 4 o 5 metros de largo bendito sea el nombre del Señor para siempre y ahí encontraron al hombre inconsciente pero vivo alabado sea Dios pues mire mi hermano ahí se dieron cuenta de que de verdad Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez aleluya y otra cosa alabado sea Dios que después que como no se la pueden tragarlo lo meten en esa cavidad y después se van a la playa y lo escupen alabado sea Cristo para siempre hermanos míos Dios siempre tiene razón por eso es que aunque uno no entienda algo uno tiene que creer lo que Dios dice alabado sea Dios y no hacerle caso a los necios de este mundo alabanza al Señor de la gloria para siempre a los que se creen que saben todo y no saben nada bendecidos alabado sea el nombre del Señor hay que creer a Dios yo estoy por decirle hermano que si la Biblia dijera en vez de decir que el pez se tragó a Jonás si la Biblia dijera que Jonás se tragó el pez yo lo creía porque si Dios lo dice es verdad algo pasó ahí alabado sea el nombre maravilloso del Señor ¿sabes por qué hermano? porque ahí dice toda escritura toda la escritura es inspirada tú sabes lo que quiere decir la palabra inspirada quiere decir soplado de Dios alabado sea el Señor de la gloria por eso es que la Biblia la escribieron los hombres inspirados por el Espíritu Santo Dios les sopló aleluya alabado el nombre del Señor lo que está escrito en este sagrado libro que nosotros tanto amamos alabado sea el no es otra cosa que la palabra de Dios pura bendito sea el Señor por eso es que Dios dice y amenaza cuidado con añadirle porque el que le añada esta palabra las plagas del Apocalipsis le serán añadidas cuidado con recortarle porque el que le quite esta palabra su nombre será quitado del libro de la vida alabado el nombre del Señor sea Dios glorificado para siempre que irán a hacer aquellos que están recortando la palabra hermano para que todo el mundo quepa dentro de la iglesia alabado sea el nombre maravilloso del Señor aquellas personas aquellos ministros alabanza al Señor que están haciéndolo fácil para que la gente se haga miembro de la iglesia para tener mucha gente de que vale tener mucha gente si son pocos salvos aleluya o si uno puede tener una gran congregación de gente salva gloria a Dios pero una congregación de gente mundana donde todo el mundo cabe recortándole a la Biblia no se puede mi hermano para que nos estaríamos engañando a nosotros mismos sea el nombre de Dios glorificado para siempre que lindo es el Señor hermano y uno de los casos también más tremendos en la palabra de Dios en cuanto a la sabiduría de Dios es el caso de Josué cuando mandó a parar el sol y la luna hermano alabanza al Señor de la gloria para siempre los enemigos ellos tuvieron una victoria pero el enemigo se estaba reagrupando habían huido pero se estaban reagrupando y se acababa la luz del día y había que aprovechar ese ímpetu que tenía el ejército pero como la noche iba a caer y por la noche no se podía hacer nada había que parar la pelea y al otro día esa gente habría cobrado fuerza y habría sido más difícil había que aprovechar el momentum pero no había luz del día pues el hombre de Dios fue inspirado lleno de lleno de del don de la fe alabado sea Dios y dijo sol detente en Amón y tu luna detente en el valle de Jalón y dice la Biblia que el sol no se apresuró a ponerse alabado sea Dios por casi un día entero aleluya y es maravilloso saber que un hombre llamado Sir Edwin Ball descubrió que faltaba un día de luz solar en el mundo es la historia de la humanidad aleluya bendito sea Dios y es también glorioso saber que en México encontraron unas cartillas del año mismo el mismo año hermanos el mismo año en que Josué conquistó la tierra de Palestina unas cartillas de ese mismo año donde se dice que en ese tiempo hay un día perdido gloria al nombre maravilloso del Señor aleluya no es maravilloso nuestro Dios hermano aleluya y saber que descubrieron que ese casi un día eran 23 horas con 20 minutos pero que en otra parte de la escritura se dice que se perdieron 40 minutos más cuando el profeta Isaías aleluya para probarle al Rey que lo que él estaba diciendo era de parte de Dios hizo que la sombra en el reloj de arena echara hacia en el reloj de sol echara hacia atrás 10 grados y 10 grados equivalen exactamente aleluya al tiempo que faltaba para completar las 24 horas aleluya bendito sea el nombre maravilloso del Señor si la Biblia la Biblia lo dice es verdad si la Biblia lo dice hay que creerlo alabado sea Dios entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo pero tú persiste aleluya persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido aprendió de gente que conocía la palabra amén aprendió de gente que temían a Dios alabado sea el Señor gente que celosamente le condujeron a las sagradas escrituras y se las enseñaron bien bendecido sea el nombre de Cristo y eso es lo que necesita el pueblo de Dios hoy amén que como a Timoteo nos cojan y nos enseñen bien la palabra que nos conduzcan a la Biblia hermano nosotros no necesitamos disparates que salen de la mente de nadie ni necesitamos que nadie se vaya a leer libros por ahí que diga que todo es el diablo porque hoy todo es del diablo y del demonio la gente no habla más que de diablo y de demonio aleluya bendito sea el nombre del Señor para siempre todo es satanismo y demonismo aleluya los árboles de la vida son del diablo el lechón es del diablo todo es del diablo ahora ahora hay que convertirse en vegetariano y cuidado que también puede ser del diablo todo lo que hablan hermano mío nosotros lo que necesitamos no es que la gente se vaya a leer libros seculares libros que no son inspirados libros que escribió no se sabe ni quien nosotros necesitamos predicadores nosotros necesitamos maestros que nos conduzcan a las sagradas escrituras alabados sea Dios Dios no habla de árboles de navidad Dios no se no pierde el tiempo en bobería Dios nos lleva a nosotros a la vida alabados al Señor de la gloria a un libro inspirado bendito sea Dios a cosas útiles oh aleluya alma mía bendice a Jehová a la palabra bendita del Señor que es lo que nosotros necesitamos y se le dice a Timoteo aleluya insiste persiste en eso en lo que aprendiste y te persuadiste en ello porque mire mi hermano es triste ver gente que ha conocido la palabra de Dios y luego de conocer la palabra de Dios mi hermano se tornan atrás aleluya alabanza al Cordero Santo de Dios dice aleluya y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras porque a los judíos era 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 un deber de los padres instruirle a sus niños en la palabra y es un deber de los cristianos hoy es un deber de los padres y las madres especialmente que están más tiempo con sus niños en el hogar sentarse a instruirle mire que aquí no dice no habla del padre de Timoteo dice que la madre y la abuela lo instruyeron en la palabra entonces hay hay madres que todos se lo quieren dejar al papá siéntese déjese de coger siéntese con su hijo y enséñele la palabra enséñele la palabra háblele la palabra háblele aleluya de las amonestaciones de Dios háblele porque si no otros están hablando de las cosas del diablo instruya al niño en su carrera y cuando llegue a viejo no se apartará de ella háblale insístale aleluya enséñele la palabra ayúdenle enséñele a amar la palabra alabados el nombre del señor porque si no te lo van a descarriar en la escuela porque te lo descarrian desde kindergarten te lo descarria alabanza al señor de la gloria para siempre aleluya dice desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio aleluya sabio el que leía la biblia es sabio porque el que leía la biblia cuando no se habían descubierto estas cosas que le mencioné las sabía ya ya sabía que el que leía esa ya sabía que la tierra era redonda y en el capítulo 8 de proverbio también habla de la redondez de la tierra porque hablando allí la sabiduría personificada que no es otro que Jesús nuestro señor dice y cuando Jehová Dios puso el arco de la tierra allí estaba yo con él ordenándolo todo habla del arco de la tierra no habla de una tierra plana habla del arco de la tierra no dice cuando tiró la línea dice aleluya cuando ponía el arco de la tierra así que mi hermano el que leía la palabra en ese tiempo sabía que la tierra era redonda sin que lo hubiera dicho ningún científico si basta con que Dios lo dijera alabanza al señor Dios dijo en la antigüedad que iba a destruir el mundo con un diluvio nadie lo creía porque no lo creían porque no llovía alabado el nombre maravilloso del señor y seguro que la gente razonando siempre con esta mente finita la gente querían analizar a Dios con esta mente finita y Dios decía a través de su pregonero de justicia no es voy a barrer a toda la vida de la faz de la tierra voy a barrer todo ser viviente de eso de la faz de la tierra porque me pesa haber creado al hombre y se reían en la cara del predicador y se burlaban del predicador aleluya porque decían y de donde va a sacar Dios tanta agua para ahogarnos a todos aleluya y si viene una poca agua me subo a una montaña y de donde me va a alcanzar agua y se burlaban de él porque les parecía un imposible pero cuando Dios habla Dios sabe porque habla Dios nunca habla por hablar a su nombre sea la gloria aleluya a su nombre y a su gloria pero los muy tontos no leían la Biblia si hubieran leído la Biblia se hubieran hecho una pregunta porque en el principio dice la palabra del Señor que el Señor tomó aleluya o separó las aguas de abajo de las aguas que estaban arriba porque esta tierra estaba toda dentro del agua aleluya y cuando Dios reorganizó las cosas Dios dijo haya separación entre las aguas de abajo y las aguas de arriba las aguas de abajo las dejó congregadas en mares y las de arriba que hizo con ellas y si esa gente necia que se burlaban del mensaje del varón de Dios hubieran se hubieran tomado la molestia de escudriñar la Biblia hubieran estado diciendo oye y esas aguas que hizo Jehová con esas aguas tanta agua que había ahí que hizo el Señor con esas aguas aleluya y como en aquel tiempo no llovía sino que las plantas eran humedecidas por un vapor que subía de la tierra y donde va a salir tanta agua pues mire esas aguas que el Señor sacó de arriba se las llevó más arriba y las guardó para el día del diluvio y prueba de ello es que dice la Biblia que no solo comenzó a llover y llovió por 40 días y 40 noches sin parar sino que también la Biblia dice aleluya que fueron abiertas las cataratas del cielo y bajaron cataratas de agua de esa agua que Dios había separado y había guardado arriba para el día del juicio alabado 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 sea el nombre del Señor a su nombre sea la gloria bendice alma mía Jehová búlate de Dios pecador ríete de Dios ahora aleluya que Dios se reirá de ti bendito sea el nombre del Señor que se rían los pecadores de Dios si quieren que se rían de nosotros los predicadores pero Dios se burlará de ellos alabado sea Dios el que mora en los cielos se reirá de ellos aleluya ay santo bendito sea su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre aleluya santo santo y ahora esta bendita palabra llena de sabiduría palabra de Dios inspirada por Dios esta palabra que es la verdad Jesucristo le dijo al Padre orando por nosotros santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad aleluya y esta verdad de Dios declara que viene otro día de juicio porque los hombres ahora son más malos que los hombres en el día de Noé son más malos que los del tiempo de Noé y que los del tiempo de los más malos aleluya 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 hoy hay más sodomitas que los que habían en Sodoma y en Gomorra y aquellos no andaban exhibiéndose fuera de allí hoy se siente tan orgulloso de lo que son que casi quieren ponerse un rótulo bueno no tienen que ponerselo porque nada más quedan dos pasos y usted sabe lo que son alabanza a Cristo para siempre aleluya se sienten orgullosos de ser homosexuales de ser sodomitas pero Dios se reirá de ellos y Dios ha dicho que no va a destruir más con agua esta tierra por eso puede llover y llover y llover pero de pronto aparece el alcohol en el cielo y Dios se acuerda de su pasto y detiene la lluvia habrán inundaciones locales pero no habrá otro diluvio universal pero ahora Dios dijo que ahora no es con agua Dios dijo que ahora es con fuego y azufre Dios va a destruir esta tierra con fuego y azufre alabado sea su nombre y lo dice Dios en su palabra y si Dios lo dice es verdad Dios lo va a hacer ah y de donde Dios tiene tanto fuego presta atención a los científicos que los científicos están comprobando la realidad mira ahora mismo acabo de leer hace un rato acabo de leer un reportaje ah de unos rusos que estaban taladrando la tierra estaban haciendo un hoyo mi hermano de nueve millas y cuando llegaron a un punto se volvió loco el taladro santo Dios ¿sabe por qué? porque llegó un punto donde no había más tierra aleluya y ellos sacaron el taladro introdujeron unos micrófonos de alta sensibilidad ay santo y empezaron a oír unos ruidos y dijeron paren las máquinas que creían que eran las máquinas y pararon todas las máquinas y los ruidos eran unos lamentos de almas en pena alabados el nombre maravilloso del señor oh gloria a Dios Dios dice que el infierno está en el corazón de la tierra y los hombres incrédulos los ateos rusos lo están descubriendo están aterrados no encuentran que hacer y no saben si seguir el proyecto o pararlo alabados el nombre maravilloso del señor pero eso no es nada eso no es nada los científicos también han descubierto lo que ellos llaman unas supernovas en el cielo aleluya dicen que son unas estrellas tan grandes y tan poderosas ellos creían que eran unas estrellas y han descubierto que es como un hoyo que se traga todas las estrellas a su alrededor y se han formado según los científicos y según el término que los científicos le dan literalmente se han formado en el espacio lagos de fuego ay ese no es lenguaje de apocalipsis hermano y no dice el señor no habla de un lago de fuego para echar a todos los impíos oh alabados el nombre del señor bendito sea el cristo de la gloria para siempre que se ría ríense ahora los pecadores que se rían tú que nos estás viendo por la televisión ríete 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 si quieres ríete pero Dios se burlará de ti Dios el que habita en los cielos el santo se reirá de ti alabado sea Dios aleluya gloria a su nombre gloria a su nombre alma mía bendice a Jehová aleluya viene el juicio hermano de que viene espéralo alabanza al señor de la gloria roguemos al señor que seamos tenido por dignos de escapar de la ira alabado sea su nombre para siempre por eso le dice aleluya a Pablo a Timoteo las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio hermanos la sabiduría es algo maravilloso ser sabio es bueno pero no sabio según el mundo el mundo está lleno de sabiondos si porque el que cree que es sabio y no sabe nada es un sabiondo aleluya ahora oiga bien esto hermano hechos 6 10 pero no podían resistir la sabiduría y el poder y el y al espíritu con que hablaba de quien habla del mártir de Esteban Esteban era un diácono de la iglesia no era un ministro no era un dirigente de un concilio no era un evangelista internacional interdenominacional interplanetario como dice el hermano Ortiz interesado aleluya era un diácono un diácono de la iglesia un diácono pero dice la palabra de Dios que era de buen testimonio lleno del espíritu santo y de sabiduría sabiduría de la buena gente de lo alto esa aleluya santo gózate aleluya santo esa sabiduría buena que dice la Biblia que está oculta oculta pero que Dios se la revela Dios se la revela por el espíritu a sus santos oh aleluya 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 que lindo es el señor hermano a su nombre sea la gloria sabrosa es la palabra de Dios hermano aleluya entonces estaba haciendo milagros era un diácono pero después que hacía su trabajo en la iglesia se iba a predicar en las calles y los demonios salían de los endemoniados y los cojos se levantaban y los paralíticos se levantaban corriendo y los enfermos eran sanados aleluya y entonces venían a discutir en la calle con él a discutir en la calle y eso que tú estás haciendo y ahí por la palabra y no podían resistir al espíritu con que hablaba y a la sabiduría entonces ¿sabe lo que hicieron? solidiantaron al pueblo aleluya y a los ancianos para que dijeran que lo habían oído decir blasfemias contra el templo mire las mismas si usted lee el capítulo 6 de los hechos hermano las mismas acusaciones que le hicieron a Jesús de Nazaret le hicieron a Esteban que había blasfemado y que había dicho que Dios destruiría el templo y que había hablado en contra de Moisés las mismas acusaciones que habían hecho contra Jesús entonces ¿por qué tú te quejas cuando la gente te calumnia y cuando la gente habla de ti ¿por qué te quejas? gózate gózate déjate echar querida gózate la gente debe saber cuando estás sufriendo por lo contento que estés ajá sí sí porque la Biblia dice aleluya gozados y alegraos cuando de vosotros se digiere toda clase de mal por mi causa mintiendo gózate brinca para arriba salta aleluya alabado sea Dios honra a Dios aleluya y arrestaron a Esteban y lo llevaron a la sinagoga de los libertos mire que clase de nombre si éramos libertinos y lo llevaron allí y allí estaba Saulo también que lo habían traído para avergonzar porque como era sabio porque Saulo era un sabio tremendo para avergonzar a los creyentes porque como nadie podía ganarles allí te hablaba una discusión con un creyente de esto y quedaban avergonzados los fariseos y mandaron a buscar al gran Saulo para que discutiera y los pusieran en vergüenza pero mire mi hermano cuando le leyeron las acusaciones le dijeron ¿qué tienes que decir en tu defensa? ay Dios mi sombra abrió la boca porque Jesús le había advertido a los suyos cuando se hay llevado ante los concilios no vayas pensando y meditando qué vas a decir en tu defensa no te preocupes por eso alaba a Dios y cuando llegues allí abre tu boca que yo la llenaré alabanzas al Señor mira abrió la boca mi hermano mejor que no le hubieran preguntado nada aleluya oh gloria santo empezó desde Moisés Abraham la esclavitud en Egipto la liberación de Egipto como rechazaron a Moisés el varón escogido por Dios el líder libertador lo rechazaron y habiéndolo rechazado vino a ser libertador del pueblo les iba llevando el mensaje ahí y cuando los vino cuando llegó a Jesucristo los acusó de asesinos asesinos a quien vosotros matasteis y sabe que pasó llegó un momento que se tapaban los oídos para no escuchar más no podían resistir la sabiduría y el poder con que hablaba aleluya bendito sea el nombre maravilloso del Señor y esto que Esteban no había ahí no había estudiado en ningún cementerio teológico es decir perdón en ningún seminario teológico alabados el nombre maravilloso del Señor no 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 ni había cursado estudios posgraduados ni siquiera aleluya se había graduado gloria al nombre la sabiduría que él tenía era producto en primer lugar de su temor a Dios y después del estudio sistemático de las sagradas escrituras oh bendice alma mía Jehová por eso es que en esta iglesia damos estudios bíblicos en las noches para que la gente aprenda la palabra como Timoteo y esté bien persuadido y persiste en lo que ha aprendido alabados sea Dios para que no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina a su nombre sea la gloria aleluya sabio hermano pero se tapaban los oídos y entonces el rostro le brillaba ya no lo escuchaban pero tenían que ver el brillo en el rostro y lo sacaron fuera y lo apedrearon y esteban tranquilo porque el hombre de Dios el que sirve a Jesucristo sabe que llegan momentos de peligro y Dios nos libra del peligro pero habrá algún día que ya Dios diga ya no lo libro porque me lo quiero llevar lo quiero promover al cielo y cuando Dios decida promover ese día no nos lleva no nos libra verdad pero él no le pidió al Señor que lo librara él iba contento gozoso si es que la gente antes los cristianos de antes los azotaba a las espaldas les abrían las espaldas latigazo oiga y después salían ellos de allí gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre alabado el nombre del Señor hoy nosotros no aguantamos ni una lengüita ahí que nos dé un latigazo ni eso queremos aguantar dame que la gente hable todo lo que quiera después que yo no dé motivo a mí poco me interesa la opinión que nadie tenga de mí y si le caigo simpático a la gente gloria a Dios por eso y si le caigo antipático gloria a Dios pero también Dios no me salvó para que él es simpático a nadie aleluya Dios me salvó para que predique su palabra y para que conduzca las almas al reino de los cielos aleluya bendito sea el nombre del Señor para siempre aleluya alabado el nombre maravilloso del Señor y lo apedrearon pero cuando las piedras bajaron miren un pueblo completo lanzando piedras y pedrada y golpes y él sabe lo que decía él decía Señor no les imputes esto a pecado las mismas acusaciones que a Jesús pero también pudo decir como Jesús en tus manos encomiendo mi espíritu aleluya y también pudo orar por los transgresores es que si a nosotros nos tratan como a Jesús viviremos como Jesús y moriremos como él sea Dios glorificado para siempre la sagrada es que tienes que meterte a la Biblia mi hermano tenemos que volver a la Biblia es urgente que todo el pueblo de Dios vuelva a la Biblia hay mucho palabrero hablando mil disparates de la mente de ellos no leen la Biblia compran cuantos libros más los venden en las librerías por ahí y se ponen a altarse de esas algarrobas alabanza al Señor porque mire hoy hay gente que Dios los ha iluminado para escribir algunos libros buenos iluminado vea que la palabra que uso iluminado que Dios les da luz pero inspirado solamente la Biblia este es el único libro que es soplo de Dios aleluya los demás libros que hayan por ahí escrito algunos son muy buenos pero no son inspirados y hay libros buenos que tienen cositas malas verdad que si el único que es bueno 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 y mejor es la Biblia alabado el nombre maravilloso del Señor aleluya gloria a Dios para siempre te pueden hacer sabio a José la palabra lo hizo sabio el temor de Dios tan sabio era José que no solo podía descifrar sueños sino que si se le olvidaba el sueño también se lo decía aleluya porque la sabiduría la sabiduría lo que él tenía de sabiduría no lo aprendió en los libros de los caldeos ni en los de los hebreos tampoco lo aprendió en la Biblia y la sabiduría le venía por inspiración de Dios había una cuestión difícil el hombre oraba a Dios y ahí venía la sabiduría él decía Señor tú eres el que revela los misterios ocultos tú eres el Dios de la sabiduría y yo necesito que me la pases ahora y ahí iba donde el rey le dice el rey ¿ya tienes el sueño? sí tú soñaste esto y esto y esto y esto y esto y esta es la interpretación ¿y qué voy a hacer? pues vas a hacer esto y esto y esto búscate un hombre que te ayude que haga esto y esto y esto y él miró a todos los sátrapas aquellos y miró a todos los magos ahí con sus sombreritos ahí con lunitas y estrellitas y todo y les dijo nada están ustedes pensando a cuál de ustedes voy a escoger ¿verdad? ¿ah? ¿a los tíquetes? ¿qué otro hombre? ¿qué otro hombre vamos a encontrar en quien haya espíritu de los dioses sino a este a José tú eres el y se quitó el anillo dame que ese dedo y ahí le ve el anillo después de mí nadie es más grande que tú aquí ¡ay santo! ¡aleluya! ¡alabado sea Dios! el hombre de Dios el hombre que teme a Dios el hombre que escudriña la palabra ese es el hombre que Dios honra Dios no tiene compromiso aquí con nadie mi hermano Dios honra a los que le honra únicamente y el que va a la palabra y el que enseña aleluya sabiduría a la multitud dice la vida que brillará como estrella perpetua eternidad bendice mi alma al Señor aleluya y Daniel y Daniel hermano Daniel recibió de Dios sabiduría entendimiento conocimiento oiga que Dios es tremendo hermano ¡aleluya! ¡aleluya! Eva miró el árbol y vio que era bueno para obtener sabiduría y fue allá de obedecer a Dios y obtuvo sabiduría pero sabiduría terrenal animal diabólica sabiduría que lleva al hombre a rebelarse contra Dios la sabiduría de Nisro construyamos una torre ¿entiendes? por si fuéramos esparcidos siempre rebelión contra Dios esos sabios terminan siempre en el infierno mi hermano pero la sabiduría que tenía este varón llamado Timoteo era la sabiduría que Dios da ¡aleluya! las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Señor nuestro para ser salvo hoy en día todo el mundo quiere ser doctor abogado científico tecnólogo ¡aleluya! ¿para qué? nadie piensa en ser salvo una vez cuando yo trabajaba allá en New Jersey le dijimos a un anciano que ya estaba por morir ya estaba viviendo el overtime ¡hey pa! Jesús te ama Él quiere Él quiere salvar tu alma ¡sale! 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 así nos dijo ¡sale! 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 yo estoy salvo yo estoy guardando dinero usted sabe que guardar dinero en inglés es save ¡sale! 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 con un desprecio terrible nos sacudimos los zapatos y allí le dejamos el polvo ese viejo se lo llevó el diablo ¿ves? la gente cree que su salvación está en los bienes que posee si leyeran la Biblia aprenderían que aleluya el bienestar del hombre el futuro del hombre no consiste en los bienes que posee que los bienes son perecederos aleluya que una persona puede llegar a ganar millones de dólares y tener dinero en el banco y no es nada si un día dice el Santiago que su oro dice que el oro estará tirado por las calles y nadie se doblará a cogerlo porque y dice que ese oro testificará el moho de su oro testificará contra ellos alabanza al Señor de la Gloria la sabiduría está en temer a Dios hoy en día hay personas sirviendo a Dios hasta que se le presente una mujer no hay hombre lo más fiel hasta que una mujer se muestra interesada en ello y empieza a menearle el rabo si empieza la mujer con el rabito como el gato mire y ahí el cristiano está embelezado se lo lleva el diablo y le salta encima y acabó con él ay mi hermano que estupidez porque como no se la pasan escudriñando la palabra escudriñando la palabra Jesús no dijo no dijo ni siquiera que leyéramos la palabra porque uno puede hay quien lee el periódico y usted lee el periódico una vez ¿verdad que sí? ya le sacó lo que iba a sacar alabanza al Señor cualquier libro lo leo una vez y después no le encuentra nada más pero como este libro mientras más uno lo lee más le encuentra Jesús dijo escudriñar no dijo meramente leer escudriñar las sagradas escrituras escudriñar quiere decir buscar en lo profundo tienes que sabullirte en esta palabra alabado sea Dios aquí no te puedes quedar nadando en la superficie te tienes que meter abajo al fondo aleluya en lo espiritual y buscar a Dios porque Dios inspiró esta palabra aleluya y Dios inspira a los que leen la Biblia para que le entiendan alabados sea el nombre del Señor por eso esta palabra tiene el poder moral aleluya de transformar de agarrar a los hombres de coger a los hombres más indignos y convertirlos en bienhechores de la humanidad alabados sea el nombre del Señor esta palabra es poderosa potente bendito sea el nombre del Señor para siempre yo he visto esta palabra transformar un veodo mi hermano en un hombre honesto y en un cristiano fiel aleluya yo he visto esta palabra tomar un drogadicto alabanza al Señor y transformarlo y no necesitarle a ninguna institución yo creo que cuando Dios liberta libertó ahora que una persona no quiera quedarse en el ambiente donde está y se quiera recluir en un lugar está bien pero yo te aseguro a ti que esta palabra tiene el poder para transformarte y se acabó la droga se acabó tan pronto uno viene al altar llorando su pecado se va el demonio de la droga alabados sea Dios he visto esta palabra tomar un homosexual y convertirlo en un hombre de verdad alabados sea el nombre del Señor esto es tremendo hermano sea Dios glorificado para siempre esta es la palabra la palabra la palabra bendita inspirada de Dios hermano que te puede hacer sabio para la salvación por la fe eso es lo grande el sabio el sabio es el que es salvo el que no es salvo no es sabio tampoco aleluya ¿sabe por qué? porque si son tan sabios ¿por qué están perdidos y se van a ir al infierno? ¿no creen ustedes que es una tontería irse al infierno cuando hay un cielo? ya los rusos probaron que hay un infierno allá abajo dicen que tomaron la temperatura allá abajo con unos aparatos especiales dicen que era de más de 2000 grados Fahrenheit eso es caliente allí hermano oh gloria a Dios oh gloria al nombre maravilloso del Señor eso tiene que ser caliente porque eso fue hecho para el diablo y sus ángeles y los hombres van allí porque ellos escogen ir para allá alabanza al Señor de la gloria aleluya toda la escritura es inspirada toda toda la Biblia no contiene la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios oye hay muchos teólogos por ahí enseñando que si esto porque esto no se puede entender así porque esto fue escrito para que cuidado hermano que hay mucha gente mucha mente sabionda queriendo explicar la palabra de Dios de otra manera hay que tener cuidado hermano lo que dice aquí es para nosotros gloria a Dios lo que dice aquí es para nosotros obedecerlo someternos alabados a Dios el que no se somete a la palabra no se está sometiendo a Dios y el que no se somete a Dios no puede ser ensalzado alabados al Señor someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él los levantará cuando fuere tiempo a su nombre sea la gloria aleluya toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar gloria a Dios por la gente que enseña bien la palabra se necesitan maestros que enseñen bien la palabra que no anden cambiando conforme a su mala condición maestros santos hombre predicadores santos porque el que no es santo tiene que transversar la palabra para poderse acomodar a ella para poderla acomodar a su condición mala y por eso que hay tanto torcido predicando por ahí que están torciendo a los demás tanto desviado que están desviando a otros aleluya el que predica la palabra de Dios tiene que someterse primero a ella y aplicársela y vivir la vida de Dios es más fácil predicar el evangelio que vivir el evangelio hermano y hay muchos que viven del evangelio pero no viven el evangelio sea el nombre de Dios bendito para siempre sea el nombre de Dios glorificado para siempre aleluya toda la escritura es inspirada mire si Pedro dijo que los santos hombres de Dios que hablaron no hablaron por su propia cuenta sino que hablaron siendo inspirados por Dios alabados el nombre maravilloso del Señor los profetas hermanos quizás lo que los mandaban venía un profeta a profetizar en Samaria y dice vete a Jerusalén y come tu pan allá como quien dice vete allí que te paguen allá el hombre de Dios no profetiza por dinero aleluya el hombre de Dios no puede darle el mensaje que la gente quiere oír porque el hombre de Dios el hombre que Dios llama a predicar no puede predicar para que la gente esté contenta con él predicando un mensajito buscándole la vuelta y la torcedura a la gente no señor bendito el nombre basta ya de eso hermano basta ya de eso hay que predicar la palabra no lo que el pueblo quiere oír sino lo que Dios quiere que el pueblo oiga su palabra sin adulterar alabado sea Dios porque esta palabra es la que endereza ¿verdad que si hermano? ¿a cuánto los ha enderezado esta palabra? alabado sea Dios a mi también hermano tanto para enseñar para redarguir porque es que esta palabra se agulle mi hermano uno escucha un mensaje y si no pasa al frente toda esa noche se la pasa esa palabra allá adentro aleluya penetrando como el talarro de los rusos pero no para llegar al infierno sino para llegar a la división del alma y el espíritu y ahí te sigues primiendo y hay veces que de madrugada tienes que levantarte y caer de rodillas alabados el nombre maravilloso del Señor no es verdad hermano gloria a Dios la palabra bendita de Dios es así a su nombre sea la gloria redarguir aleluya y también es útil para corregir hay gente que predican si viven son santos y predican santidad pero no corrigen de que vale que yo viva en santidad y les predique santidad y no corrija la iglesia y cada cual venga como quiera y después yo me quiera lavar las manos como poncio palito aleluya diciendo no yo cumplo con predicarle y cumplo con vivir así me voy a salvar yo y a los demás que se los lleve el diablo no yo soy responsable por los que me escuchan yo soy responsable por ustedes yo soy responsable por todos los que nos escuchan a través de la radio y la televisión yo tengo que llevarles palabras buenas y hay que corregir porque la palabra de Dios es útil para corregir alabado sea Dios bendito el nombre del Señor para siempre y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria vamos a inclinar nuestras cabezas hermano santo eres Señor te adoramos te bendecimos Nazareno te damos toda la gloria y toda la honra y todo lo oro sean para ti Señor Dios mío hemos predicado tu palabra Padre y tú sabes la necesidad que hay en los corazones Señor Dios mío que tu palabra penetre por tu Espíritu Santo Señor amado nosotros hemos cumplido lo que tú nos has ordenado hacer ahora la otra parte te toca a ti y hay una parte que le toca a mis oyentes Señor y es responder a este mensaje es responder a los requerimientos de tu Espíritu Santo y de tu palabra bendita Dios permite que en esta noche los que están aquí que necesitan Dios mío aleluya santificar sus vidas y someterse a tu palabra lo hagan de todo corazón y también los que nos ven a través de la televisión Dios mío que tú aleluya los redalgullas y que tú Señor aleluya les hables y que nos llamen a los teléfonos que aparecen en su pantalla llámenos en este mismo momento que está viendo este programa aleluya díganos su necesidad déjenos orar por usted aleluya Cristo le ama si hay alguna vida aquí en esta noche que está apartado el Señor que necesita reconciliación con Dios si hay alguna persona que no conoce al Señor quiere entregar su corazón a Cristo si hay algún cristiano que está naufragando en su vida espiritual y quiere ayuda espiritual venga al altar en este momento este es el momento para venir al altar el altar está abierto para ti Cristo te ama el Señor es poderoso para ayudarte Él quiere hacerlo gloria a Dios si tú quieres si tú necesitas ayuda y quieres ayuda aquí está el Señor para ayudarte habrá alguien habrá alguna vida gloria al Señor bendito el nombre de Cristo para siempre habrá alguien que desee que el Señor haga algo en su vida en esta noche alabado sea Dios que necesite que tenga una urgencia alguna necesidad espiritual bendito sea este es el momento para recibir de Dios ayuda de lo alto Cristo te ama aleluya Él no nos deja ni nos desampara bendito su nombre para siempre aleluya hay alguien más alabado sea Dios hay alguien más hay alguien más gloria a Jesús Él es nuestra fortaleza aleluya hay alguien más que necesite ayuda del Señor aquí está tu Señor Él no te ha dejado ni te ha desamparado cuando uno se debilita el Señor es maravilloso para fortalecerle aleluya pero Dios no puede ayudar a los que son ciegos a su propia necesidad espiritual mas a todo el que se humilla Dios le ensalza bendito el nombre del Señor hay alguien más el altar está abierto gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesús aleluya 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 santo santo bendice alma mía al Señor hay alguien más hermanos bendito sea Dios gloria a Dios gloria a Dios por estas vidas si tú tienes necesidad el altar te está esperando aleluya no tengas vergüenza de venir al altar no tengas pena de venir al altar Cristo te ama alabado sea Dios y el Señor está aquí Él es tu ayudador Él es tu ayudador a su nombre gloria eso es aleluya aleluya bendito su nombre bendito sea su precioso nombre gloria al Señor que lindo es Jesucristo amados gloria a Dios las almas siguen pasando hermanos hay necesidad en el pueblo de Dios aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a su nombre precioso aleluya aleluya gloria a Dios que vive a Jesús gloria a Jesús gloria a Joseph